Por fin dejó el escándalo y se puso a trabajar. Así, se captó a Belinda llegando en su jet privado a Guadalajara, después de varios años de no pararse en uno, por lo menos en Jalisco. Previo al show, Belinda celebró el cumpleaños de su papá, al que le cantó las mañanitas y le regaló un rico pastel. Como toda una profesional, llegó cinco horas antes al recinto de las fiestas de octubre en Guadalajara para ensayar junto a sus bailarines. Y aunque el show comenzó con una hora y media de retraso, pudimos ver a Belinda como hace mucho no lo hacíamos. Muy sensual con su atuendo de cuero. En pleno show, Belinda reveló el sexo del bebé de una fanática, convirtiendo el escenario en nostalgia y alegría. Pero ahora que Belinda está de regreso en un escenario, no se quedó con las ganas de mandar una indirecta a alguno de sus ex que se han hecho tatuajes por ella. ¡Santa Belinda de los amores! ¡Patrona de los señores! ¡Reina de los amores y el sábito encantado! ¡Te pido que me hagas el milagro para que también se encuentren conmigo! ¡Y mi nombre nos lleve el tatuado! ¡Amén! 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 ¡Santa Belinda de los amores y el sábito encantado!